Vamos, antes de despedirnos, a revisar el panorama internacional. El presidente va a enviar un nuevo proyecto de urgencia económica en Ecuador. Existe una situación crítica en este país. Veamos. En las próximas horas enviaré a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de urgencia económica enfocado en los temas tributarios. Las reformas al Código de Planificación de Finanzas Públicas se presentarán en un proyecto aparte para que no haya pretextos en la Asamblea Nacional. En ese proyecto se ratificará la defensa de la dolarización a través de un banco central que con la suficiente independencia garantice equilibrio en las decisiones.